Bueno, aquí no se pasa pena por el agua No, aquí no hay No hay pena porque hay bastante agua, gracias a Dios Estamos bendecidos Yo me admiro que aquí casi todos Tienen pozo, ¿ustedes? En todas las casas hay pozo No, en todas, porque Hay algunas que no Están pagando Te voy a ayudar un poquito a las patojas Hay una competencia Quiero saber quién se envuelve más rápido Me envuelve más rápido un tamaño No crean, yo soy muy lenta también para envolver Sí, Alexandre Yo soy algo lenta Ay Dios A mí me gusta hacer el recado, la masa Pero para la embotura Sí, a veces le digo a doña Eva Doña Eva me ayuda a envolver Porque sí Me cuesta un poco, pero Pero me gusta hacer Por donde quieras Por donde quieras Con eso le dijiste todo En que sea recado con tortillita Recado con tortillas ¿Qué tiene Glenda ahí de...? De... Bueno, si nos regalas, regáralos un poquito No tengas pena Glenda Hay pollo Hay pollo Hay pollo Hay pollo, doña Carol Marita Marita, como le gusta cocinar ¿Verdad? Sí Rápido Mira Y aquí hay ponche también Ah, ya tiene su ponche Ajá Así que están adelantados, ¿verdad? Ajá Miren, qué bueno Qué bueno, qué bendición Ve, porque El ponche es muy rico Y... Y más para estas actividades Pues... Una tacita de ponche Y un sotamalito Ayer me quité la gana De tomar ponche, Marita Ah, sí Tú llevas un convivio ahí Y le decía a Marita Como ha salido tan rico Le dije, Marita Que entro mi vas Ahí hay más Decía, a sacar más Y a sacar más Ay, qué... Qué bonito va, porque Pues uno no se lo espera Ay, está bien, está bien, está bien Este nere tan chul Pues este... Pues ayer solo este... Fuimos este... Digamos este... A Patulú con mi mamá A comprar unas cosas así de... Para los tamales y... ¿Cuánto cobran de pasaje ahorita Para Patulú? Para Patulú este... Cobran... ¿Cuántas pasas le he hecho? Cinco Cinco ¿En microbusitos? Sí, en microbusitos Mira pues ¿Y se fue en Milo también? ¿Te jugaste vos? Sí, también También, güey Acompañan a su mamá Cuando salgo Sí, a su mamá Porque todas las bolsas Que uno compra así de... De cosas Como pesa y en nada Sí Sí Ahí van los dos Que llaman a su mamá Sí 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 Pero ella sí nos así... Este... Ayudamos a la mamá A hacer las cosas Porque solo ella no puede también este... Este... Cuesta aún Sí, cuesta aún Sí, cuesta Sí, cuesta aún Sí, cuesta aún Sí, cuesta aún Me preocupo yo para... Para mis tamales Tantiluán Sí, sí Decía Mari Hoy no voy a hacer Porque no me va a quedar tiempo Pero... ¿Quién estás envolviendo Que sea un parito? A ti Miren, aquí Miren Los tamales Ah, pero hay que... Están... Están... Amarrando Lo bonito aquí es que hay buena sombra Cálida Buena sombra y... Y está bien bonito y bien linda Glendy Ah, pochica mire Sí Miren Gracias Glendy Muy amable Gracias Glendy Le agradecemos mucho por... Por tan linda Ahí ve... ¿Dónde está? ¿Dónde está envolviendo? No tengas cenando donde quieras Envolviendo y comiendo Envolviendo y comiendo No estoy muy bien Lo diste mucho Un poquito Un poquito No es normal Te está yendo bien Mira Mari Mira mi amor Si, como hoy el agua se diste Un poquito Tenemos que comer porque... Que en todos lados tenemos que después de acá tenemos que ir en de doña chucita también que nos invitó y no podemos decir que no porque quedaríamos mal vamos a hacer la doña chucita que también creo que está haciendo tamales vamos a ir en de doña maribel que también está haciendo tamales gracias a los suscriptores y doña evelyn pues creo que también en fin en todas las casas hoy hay bendición de tamales hay comida en bendición no digamos acá y come tú primero no tenes un champán come porque si no me vas a decir más tarde ay mi amor no aguanto el hambre doña carolina y tiene el sofá ya poquito falta solo este recado es guay ya tengo más así que usted va a ser varios tamales es el lugar de almanaque me dijeron ese banco y después es el almanaque porque hay las nuevas donde compro materiales una palangana que es chiquitita y esos lugares más donde venden bastante como es va que antes daba un almanaque de papel así donde estaba bien dan también nosotros ya nos dieron dos para ir a comprar también al mercado dan pero va que ya casi no dan de esos va la mayoría hoy da palanganas un bañito lo que sea maricentate dan muchas caras por allá por qué no te cuerdas o por qué no mueve la mesa aquí 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 pollo frito con frijol carol decía las personas también te llorar ahí por lo que le pasó pues dicen algunas personas ahí que le eches ganas lucha por tu hijo que él te necesita más que ese hombre que te daba mala vida yo sí me hice mi papá que yo solo puedo salir adelante pero como no puedo ir a trabajar tampoco porque no pagan no hay trabajo también si hay pero no pagan a mí no me pagaron pero por qué no te pagaron es lo que yo no entiendo pues no sé por qué no sé por qué y no vas a cobrar tus días fui a cobrar pero me dijeron que no me va a pagar no me pagaron porque no trabajé me dijeron estaba a ver como la gente pues otras mis amigas que trabajaron ahí me dijeron que que esas señoras no pagaban ah o sea que no solo a una persona le ha quedado mal sí no como yo quiero también hacer mi venta aquí pero no tengo el apoyo de de él ajá de nadie y mi hermana también debemos hacerle una venta ¿quién? ¿tú? sí es una empresa ajá yo también nos dijo que nos iba a ayudar a buscar los postes pero cuesta un poco ajá la champita de allá afuera allá afuera me queda una venta ¿pero qué quieren vender ustedes? tortilla no yo digo que tortilla no tiene en cuenta porque no hay cuenta que doña Maribel ayer estuviese llamada Maribel y tenía su baño bastante tortilla dice que no vendió mucho ajá ¿saben por qué? porque ahí hay un montón de tortillería ajá de aquí no hay aquí también tenemos venta en la mañana venta de atola así panes con pollo eso sí se puede vender eso sí es bueno porque cualquiera dice para y pide su pan con chomín ajá me va a terminar la galera ahí ahí ajá ella se lo hagan a tomar primero no ella no yo soy chiquita ven ajá 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 todavía no hay pretendida ajá ajá con la novia y panes tostadas eso si te tanteas tostadas de chomín también bueno esperamos va que el año 2023 no sabe uno que bendiciones traiga para cada uno y pues tampoco se les dice no, claro que si con empeño y deseo de hacer las cosas todo es posible doña doña como se llama Carolina, antes de que me vaya me voy a hacer entrega de un sotanito gracias para la noche gracias una subida de café cada uno mira y a dormir si hoy se duermen hasta las 12 si ya tarde ahora espero que les guste gracias y con mucho cariño se lo hemos traído una linda navidad una linda navidad doña Glendi una linda navidad Alan dice que es mi cuñado nos pedimos amigos y nos vemos en los próximos videos hasta la próxima hasta la próxima amigos